Con la Constitución en vigor, España entra en la normalidad democrática. El presidente Suárez convoca para el 1 de marzo de 1979 las primeras elecciones constitucionales. Unión de Centro Democrático, UCD, el partido del gobierno, se alza con la victoria, pero no alcanza la mayoría absoluta. La segunda fuerza más votada es de nuevo el Partido Socialista. Un mes más tarde se celebran las primeras elecciones municipales libres desde los tiempos de la Segunda República. Gana de nuevo UCD en número de concejales. Pero el pacto alcanzado entre los socialistas y los comunistas les permite hacerse con los ayuntamientos más importantes. El profesor Enrique Tierno Galván es elegido alcalde de Madrid. Lo que hace falta es voluntad de cooperación, conocer todos bien lo que tenemos que hacer y entender que estamos al servicio del pueblo, que ese es nuestro deber, es nuestra obligación, y hacerlo con desinterés, con las manos limpias y los bolsillos transparentes. El Estado de las Autonomías, recogido en la Constitución, comienza a hacerse realidad. Los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña son aprobados en sendos referendos por vascos y catalanes en octubre de 1979. Pocos meses después, en enero de 1980, los andaluces aprueban en referéndum su derecho a acceder a la autonomía en las mismas condiciones que catalanes y vascos. Pero el Estado de las Autonomías como nueva realidad política aviva los recelos de los sectores más inmovilistas del país. Ni con la llegada de la democracia, ni con la aprobación del Estatuto de Guernica, la banda terrorista ETA deja de matar. Sino todo lo contrario, ha aumentado de una manera frenética el número de asesinatos. Si en 1978, durante la elaboración de la Constitución, ETA había asesinado a 68 personas, en 1979, ciega la vida de 85, y en 1980, el más sangriento de la democracia, la banda asesina a 100 españoles. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas son el objetivo preferente de los terroristas, que buscan provocar así una reacción violenta por parte del ejército. Y en efecto, en los funerales por los militares asesinados por ETA, los insultos al gobierno y los gritos de la ultraderecha reclamando un golpe de Estado se multiplican peligrosamente. ¡Es el que va a poder! 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 Me dan miedo entrar en la cocina Me dan miedo lo que pueda ver La tostadora se ha vuelto asesina El lavoplatos no me puede ver Se han revelado los dos para mí La mini pibesan... Con la llegada de la década de los 80, la sociedad española entra de lleno en una era de enorme apertura y plena libertad en las costumbres. La movida se pone en marcha. La autoridad de Suárez, dentro de su propio partido, la UCD, resulta cada vez más cuestionada. Primero son los varones del partido y más tarde, en el otoño de 1980, el grupo parlamentario centrista, quienes se rebelan contra su presidente. Bueno, pues yo creo que cuando uno llega a una situación como esa y piensa que su permanencia en el poder lo que va a hacer es debilitar más fuertemente la UCD, lo que va a hacer es debilitar la propia acción del gobierno, etcétera, etcétera, y al menos eso creía yo, pues con la máxima rapidez presento la división. Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Buenas noches. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, anuncia públicamente su dimisión el 29 de enero de 1981. Su partido, UCD, designa a Leopoldo Calvo Sotelo, candidato para suceder a Suárez, al frente del Ejecutivo. Don Manuel Núñez en cabo. Algo, en estos momentos, en estos momentos, se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil. El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, encabeza el asalto a mano armada del Congreso de los Diputados. Y vemos cómo, cómo, cuidado, la policía, la policía. ¡A suelo! ¡A suelo a todo el mundo! ¡A suelo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan metadeo. ¡A suelo! Inmediatamente después, el capitán general de Valencia, Jaime Miláns del Bosch, decreta el estado de sitio en toda la región militar bajo su mando y toma militarmente la ciudad. El país sobrecogido sigue por radio durante toda la noche las noticias sobre el golpe, al que de momento no se ha sumado ninguna otra región militar. Los españoles ponen todas sus esperanzas en el rey, quien según la Constitución es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Saben que lo que don Juan Carlos haga para oponerse al golpe será decisivo. Pasada la una de la madrugada, el rey se dirige a los españoles por televisión. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Las palabras del rey tranquilizan enormemente a los españoles y desmontan radicalmente la falacia mantenida por los golpistas, según la cual el levantamiento cuenta con el apoyo del monarca. Es una noche interminable de angustia. Y para sorpresa de muchos, queda claro que también el general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa del Rey, está implicado en el intento de golpe de Estado. El 24 de febrero, Almería, Tejero y sus guardias se rinden. Los diputados recuperan su libertad y con ella, la de todos los españoles. El golpe ha fracasado. La democracia se ha salvado. El nuevo presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, jura su cargo en un momento político extraordinariamente difícil, en un país dominado por el trauma del golpe y por el temor a que éste pueda repetirse. Calvo Sotelo negocia con el líder socialista Felipe González el cierre del mapa autonómico con las 17 autonomías actualmente existentes. Esta será una de las prioridades políticas del nuevo presidente. Durante su mandato se negocian y entran en vigor ocho nuevos estatutos de autonomía, además de los estatutos de Galicia y de Andalucía. El ingreso de España en la OTAN es otro de los objetivos declarados del gobierno de Calvo Sotelo. Los partidos de izquierda que se oponen radicalmente a esa incorporación convocan protestas multitudinarias. Pero el gobierno logra el respaldo del parlamento y la incorporación de España a la OTAN es un hecho en mayo de 1982. El proyecto de ley de divorcio que el gobierno de Calvo Sotelo lleva al Congreso provoca grandes protestas callejeras de los sectores más conservadores del país e intensas presiones por parte de la Iglesia Católica. La ley del divorcio se aprueba finalmente con los votos de la oposición. Pero ahonda de manera irreversible la profunda división que ya existe en el seno de UCD. ¡Gracias! Horrojo